Hola, un saludo. Bueno, por petición pública de los grupos de CLO, tanto en Facebook, CLO3D, y el grupo también de CLO en los cuales estoy, estoy en dos grupos, así que por petición y prácticamente porque ha ganado el modelo B, pues vamos a realizar este modelo. El grupo es Indonesia, es de Indonesia, es CLO y Marvelous, Indonesia, así que un saludo para todos, también al grupo CLO3D, que está en el Facebook, ambos. Bueno, pues lo dicho, vamos a realizar este modelo y a nosotros lo que nos interesa, o sea, como es una manga Wrangland, prácticamente lo que haremos será trabajar, digamos, el modelo desde el frontal. Es decir, vamos a diseñar esta línea de aquí, en la parte frontal y en la parte trasera, y le daremos unos centímetros, digamos, para lo que sería la base del frontal y la base, digamos, de la manga Wrangland. No vamos a diseñar una manga Wrangland, quiero decir que basándonos en el corte del frontal, automáticamente, luego realizando unos pequeños cambios, saldrá la manga, o sea, quiero decir que va a salir una manga de aquí. No hay necesidad de hacer una manga completa porque entonces el vídeo nos va a llevar muchísimas horas, entre el proceso de la manga, el proceso del corte, el proceso de diseñar los pliegues, el proceso de diseñar los pliegues del cuello. Bueno, bueno, total, nos podíamos tirar aquí prácticamente 4 o 5 horas haciendo un vídeo, una explicación y tampoco, tampoco, o sea, vale, sí que vale la pena, sí que vale la pena porque se aprende, pues prácticamente muchas cosas. Pero vamos a intentar que el vídeo sea lo más corto posible, pero sin saltarnos ningún paso, es decir, se puede hacer el modelo tranquilamente sin diseñar una manga Wrangland, porque saldrá sobre el corte del frontal y de la espalda. Bueno, eso lo vais a ver sobre la marcha y luego ya en un futuro, el que no sepa hacer una manga Wrangland, yo puedo diseñarlas paso a paso, los diferentes tipos de manga, porque hay muchos y hay muchos métodos también de creación de las mangas, ¿no? Bueno, bueno, dicho esto, ahora lo que voy a hacer es preparar, digamos, lo que es la mesa de trabajo. La mesa de trabajo es simplemente, pues, un cuadrado donde voy a poner el patrón y voy a trabajar dentro de esta mesa, porque me viene bien para trazar líneas fuera, porque si yo quiero trazar una línea cualquiera aquí en el exterior, pues, el programita se va a quejar y, como es lógico, no me va a dejar trazar ninguna línea. Bien, hecho esto, lo que voy a hacer es enviarlo al fondo, o sea, que sea el que está en el fondo del todo, y para esto, pues, pulsaré esto, o sea, la A, para seleccionar el transformador de patrón, que prácticamente lo que hace es cogerlo, encogerlo y estirarlo por los lados y girarlo y nada más, no hace más. No sé por qué tiene este nombre, lo repito en otro vídeo, pero bueno, es igual. Vamos a enviarlo al fondo. Vale, una vez enviado al fondo, lo vamos a bloquear y ahora ya prácticamente no nos molesta y nos va a permitir poner patrones encima, aquí, sin ningún problema. Esta línea la voy a quitar, por ahora no la necesito, así que le voy a eliminar las guías estas. Esto lo que tengo que hacer aquí ahora, por ejemplo, es cortarlo por la mitad, marcar los puntos del cuello y los puntos de la sisa y tirar una línea y a partir de aquí lo voy a hacer el diseño, así que vamos a ir haciéndolo rápidamente y sin perder detalle. Vamos a seleccionar este patrón, lo vamos a sacar de aquí. La F es de frontal y la B es de espalda. Lo he puesto en inglés frontal y back, pero bueno, no pasa nada. El siguiente paso. Vamos a convertir este punto de aquí con Z. Seleccionamos el punto y lo voy a convertir en un punto de, si me permite, y si no, pues lo cambiamos y no habrá problema. Si elimino el punto, se va a eliminar la línea. Vamos a comprobarlo. Se elimina la línea. Control Z, no me interesa. Entonces lo que sí voy a hacer es eliminar la línea, pero voy a colocar una línea básica, base, digamos, porque es que así me ahorro. Perfecto. Ahora sí, Z, selecciono la línea, la puedo eliminar y tengo esta línea aquí. No hay problema. Esa es la línea que necesito para trabajar. Y ahora me permite seleccionar toda la línea para hacer la cuenta y no tengo que andar buscando cuánto mide aquí dentro. Que puedo hacerlo, pero no me interesa. Es una pérdida de tiempo. Entonces, a partir de aquí, pulsamos X y nos colocamos cerca de este puntito o cerca de este. Si lo hacemos de aquí, pues simplemente marcamos 9 centímetros de distancia, que es lo que nos va a dar desde este punto hacia abajo. En línea amarilla, pulsamos OK. Y este no tiene 9 centímetros. ¿Cómo es que no me ha hecho ni caso? O sea, es que no entiendo. Vale, ahora sí. ¿Había puesto 90? No. 9 centímetros. Perfecto. OK. Vale, aquí están los 9 centímetros. Aquí no me hace falta. Y ahora pulso G para trazar una línea desde el punto que he creado a... Pues bueno, lo voy a poner aquí. Se me olvidó una cosa. Luego lo comento. El cuello, a efectos de patrón, o sea, debería de tener la altura normal. O sea, debe ser un patrón básico, o sea, medida exacta del cuerpo, con la holgura necesaria, digamos, como para hacer la chaqueta. Entonces, hecho esto, tenemos que decidir qué ancho le vamos a dar al patrón en la parte frontal. Entonces, sí, necesitaríamos conocer la distancia, la distancia que hay desde aquí, 4,50 centímetros y 4,50 nos daría 8, 9 centímetros. 9, está bien. 4,50 yo le daría 5 centímetros y serían 10 centímetros en el frontal. Estaría bien. Y esto quizás 7,7,14. Se me podría quedar un poquitín más. Entonces, voy a seleccionar la línea esta. Voy a moverla, si me lo permite, así. Entonces, este punto lo voy a convertir en un punto, o sea, en una curva, y le voy a dar con X, aquí, 5 centímetros. Quiero que tenga 10 en total, 10 más 2 que le colocaré para la cremallera, 5 centímetros. Muy bien. Ahora sí. Pulso Z, selecciono el punto y lo traigo aquí. Ahora ya prácticamente podría decir que sí, que es la línea que quiero rediseñar. Rediseñar. Y ahora, para darle la forma de la manga Wrangland, esta es la línea de sisa, o línea de busto, que tendría por aquí. Es la línea que normalmente suele estar a la altura, esta de aquí debajo, por aquí más o menos. Pero bueno, nosotros lo que haremos será poner un punto aquí, más o menos. No, mentira. Control Z. Lo vamos a poner aquí. Perfecto. Y ahora sí que le daremos la forma al modelo. Y la forma es simplemente coger, pulsar C, darle un poquito de curvatura, darle un poquito de curvatura aquí. Así, un poquitín más hacia abajo. Un poquitín más. Así, que salga prácticamente por aquí. Y para efectos de que se nos quede bien, voy a poner un punto en el centro. Esto le voy a hacer un split aquí, uniforme. Ok. Muy bien. Y lo que voy a hacer es trazar una línea, así, hasta aquí. O sea, línea recta, luego la elimino. Y ahora, aquí, voy a marcar un punto aquí, donde se cruza, con X, aquí. Y aquí le voy a dar un punto a un centímetro coma cinco. Y ahora, esta línea, esta línea de aquí, selecciono el punto, lo elimino, porque ya no lo necesito. Simplemente era para ayudarme. Direct point. Perfecto. Entonces, ahora lo que tengo que hacer con C, es colocarme lo más cerca posible, seleccionando la línea esta amarilla. Me acerco aquí y la subo hasta aquí. Ya está. Esta es la línea que necesitamos marcar. Ya prácticamente seleccionamos esta y esta, pulsando Z. Ahí, perfecto. Y cortamos. O sea, selecciono Z. A ver, si me permite, selecciono aquí, aquí, perfecto. La selecciono y corto. Perfecto. Quiero ir tan rápido que me equivoco. Vale, ya tenemos el frontal listo. Esta línea la voy a eliminar, no la necesito. Y estas líneas de aquí las puedo convertir en líneas de punto, pero bueno, es igual. Esto no la necesito tampoco. Y esta sí, porque es la de la cintura. O sea que la voy a dejar ahí. Esto la voy a eliminar. Esto no lo necesitamos. Y seleccionamos la parte que vamos a utilizar para el frontal y prácticamente Z, doble, no, Z, sí, Z y selecciono todos los vértices estos de aquí. Y le voy a dar un fold, no me permite, no hay problema. Voy a ver qué ocurre. Hay una línea por aquí debajo que no la he pillado, que es esta línea pequeñita. Sí, muy bien. Esta, esta y esta. Y prácticamente esto me debería de hacer, dejar hacer un fold. Voy a ver qué ocurre aquí. Delete, 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 delete. Vale. Vaya. Bueno, vale, perfecto. Voy a hacer una cosa. Voy a limpiarlo con trace. Selecciono esto. Elimino. Perfecto. Este punto de aquí lo voy a eliminar. Z. Delete Point. Y ahora sí voy a intentar ver si tengo alguna línea rara. No. Vale. El momento que me dice convert to curve point, o delete curve point, significa que hay un pequeño problema. Ahora sí que me permite el un-fold. Había un par de líneas por ahí que me molestaban. Un par de puntos. Aquí también tengo un punto que me molesta. Aquí también tengo un punto que me molesta. A ver. Uno, dos, tres. Perfecto. Sí. Vale. Estos puntos de aquí los elimino. Break point. Un-fold point. Ahora sí. Un-fold. Vale. Ya tenemos el frontal. Y hacemos lo mismo con el izquierdo. Ahora a ver si no me lío con el un-fold y con el izquierdo. No, no, con el de la espalda. Selecciono con A. Me vengo aquí. Y hago exactamente lo mismo. Me vengo aquí. Esta línea la voy a eliminar. Prácticamente no la necesito. O sea, quiero decir que para efectos reales solamente sería para hacer de guía. Pero realmente no lo necesito. Así que voy a ver si me da alguna opción rara. No. Vale. Entonces, con X le vamos a dar la misma distancia que le hemos dado en el lateral anterior. O sea que esto prácticamente me quedaría, hemos dicho, 9 centímetros. Así que vamos a darle aquí. Espera un segundito. Control Z. Esto, si no, voy a tener problemas. Ahora sí. X. Y nueve. Le doy OK. Perfecto. Y aquí, en la parte de aquí del frontal, le voy a dar Z. Esto tiene cuatro y medio. Cinco. Cuatro y cuatro ocho. Está bien, cuatro y medio. Venga, lo dejaremos aquí. Y así nos evitamos cualquier pequeño problema. Luego modificaremos el largo del cuello. Perfecto. Y a este le hacemos exactamente lo mismo. La misma operación. Le vamos a dar la misma curvatura. Y no tendremos ningún tipo de problema. Así que vamos a cruzarlo a... Esta es la espalda. Este sí que me va a pedir que lo cruce a partir de aquí. Más o menos. Sería casi, casi la mitad de aquí. Un poquitín más abajo. Quizás tres centímetros. Dos. Dos y medio. Tres centímetros. Venga. Marcamos un puntito aquí. Que es a efectos de diseño más que nada. Y vamos a darle una curvatura. Igual que le dimos a la otra. C. Vamos a darle aquí un pelín de curvatura. Perfecto. Y a este igual. Pero haremos el mismo proceso. Le daremos un poquito de curva. O no. Depende de cómo... Bueno, la curva sí. Me refiero ya a cortar aquí en el centro de la línea. Y sacarle un centímetro. Bueno, sí. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer un split uniforme. Ok. Una línea. De aquí hasta aquí abajo. Así. Nos centramos. Nos ponemos más o menos en el centro. Y listo. Y ahora prácticamente desde aquí hasta aquí con X. Voy a hacer un clic aquí y uno aquí. Y le meteré 1,5 centímetros. Perfecto. Y ahora este punto se vuelve a ir. O sea, no lo necesito. Suprimimos el punto. Y selecciono la línea de abajo. Esta. Y pulso C. Y tiro de ella más o menos por ahí. Vale. Ya tenemos el otro. Listo. 1. Bueno. Z. 1 y 2. Cut. ¿No? Necesito eliminar algo por aquí. Hay una... Sí. Vale. Esto fuera. Y ahora este punto lo voy a convertir. Y... A ver si no me hace ninguna... Convert to Curve Point. Vale. Perfecto. Entonces corto. Perfecto. Y selecciono. Lo voy a dejar por ahí. Ahora mismo. Tal. Esta línea de aquí en el centro la voy a cortar. Perfecto. La voy a dejar aquí a este. Este lo voy a sacar. Y lo voy a poner al lado de este aquí. Ahí. Muy bien. Este lo voy a eliminar. No lo necesito. Y ahora... Le voy a dar al... Un Fault. O sea. Voy a seleccionar con Z. Esta. Bueno. Voy a eliminar primero todas las líneas que no necesito. Direct point. Se me va a limpiar demasiado. Pero es igual. Tampoco... Tampoco voy a perder tiempo aquí. Un Fault. Perfecto. Tenemos ya la parte de la espalda. Luego si acaso hay que hacer algo ya lo... Lo modificaré. Muy bien. Bueno. Voy a ponerlo aquí. Este también. Voy a ponerlo aquí. Y ahora voy a seleccionar... El patrón... De... Frontal. Lo voy a poner aquí. Y lo voy a llevar... En el centro... Aquí. Que ha sido donde hemos hecho la modificación. Esto lo voy a mover aquí. Vale. Lo quiero ver. O sea. Quiero ver que... La tela se me haga transparente. Entonces selecciono aquí. Y... Opacity. Vamos a verla. Vale. Perfecto. Está en su sitio. Su sitio. Abajo también. Más o menos aquí. Se ve que ha habido... Esta línea de aquí. Este punto. Lo voy a quitar. Y ir a su sitio. Vale. Perfecto. Vale. Hay un pequeño desajuste. Voy a ver cuál de los dos... Es el que... Tengo desajustado. Vale. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Siguiente paso. Tengo que sacarle... Un centímetro... Y medio... Un centímetro mejor dicho... En la parte del cuello... Para bajarlo un poco... A efectos de que... Quede el diseño... Pues... Mejor. O sea. Esto prácticamente lo puedo hacer... En la parte... Trasera... Le voy a sacar uno... Y en la parte delantera... Uno... Uno y medio. O sea que... Me voy a venir aquí... Esta es la parte delantera... Uno... Uno y medio. Así que... Me vengo desde aquí... Con... X... Voy a marcar un punto... A un centímetro. Uh... ¿Qué me ha pasado aquí? Sorry. Cancelo. Estoy en... El patrón... Vale. Vale. Si me vengo aquí... Y me vengo aquí... Me da la vuelta. Vale. Ya sé por qué... Voy a seleccionarlo con A... Entonces me vengo aquí... Y le voy a decir... Que me saque... Un centímetro aquí... Y... Le voy a marcar primero... Con X... Como hemos dicho... Pero antes de nada... Voy a soltar... Voy a evitar... Que ahora... Hay que soltarlo... Hay que soltarlo... Porque es que si no... No me... No me permite... Lo que no entiendo... Es por qué... Me está invirtiendo las líneas... Porque esto... En azul... Y se me pone en amarillo luego... Vale. Un centímetro aquí... Perfecto... Ok... Y aquí le haré lo mismo... Un centímetro... Porque esta es la parte frontal... Porque esta es la parte frontal... Perfecto... Y luego veréis lo que voy a hacer... Le voy a dar aquí... Un centímetro... Ok... Y ahora con una línea... O sea... De aquí a aquí... Abajo... Voy a darle... Una línea de... De apoyo... Pero a tres centímetros... Ahí... Perfecto... Y ahora con la línea que hemos creado... O sea... Con el punto que hemos creado... Pulsamos X aquí... Voy a soltarla... Porque a veces no... Me quiere hacer caso... No me quiere soltar la línea... Voy a trazar... Una línea de aquí... Hasta aquí... Perfecto... Y con C... Con C... Voy a... Bajar... Aquí... Y ahora esto lo voy a cortar... Entonces tiene un centímetro aquí... Y baja... Hasta tres... Esto es para bajarle... Digamos... La parte frontal... Si nos quede más... Rediseñada directamente... Que no sea... No esté tan a la altura de... Del cuello... Digamos... De lo que son... La garganta y... Y las clavículas... Vale... Esto lo corto... Z... Botón derechito... Cut... Perfecto... También se puede ir a pasear esto... No lo necesitamos... Y... Como estáis viendo... Pues bueno... Esto... Requiere su trabajito... Y... Aquí... Lo mismo... Para... Hay quien... Seleccionaría los puntos... Y lo bajaría un centímetro... El problema es que si bajamos un centímetro... Los puntos... Pues los puntos no quedarían en su sitio correcto... ¿Eh? Así que... Voy a darle aquí... Un centímetro... Aquí sí que tengo que darle un centímetro... Tanto a la derecha como a la izquierda... ¡Venga! ¡Venga! ¿What? ¿Y se lo piensa? No... No me vengas... No me digas que te me vas a colgar... Vamos... Ya... Eh... Es... Para morirse... ¿Eh? Madre mía... Lo que me faltaba... No me digas que con un puntito... El programita se me va a colgar... Bueno... Menudo susto... Pues no... Seguimos con el susto... Buah... No... Me lo puedo creer... Veinticuatro minutos... Grabando... Y... El programita va... Y se cuelga... No... Suerte... Oh... Dios bendito... Anda muy bien... Un centímetro... Le doy intro... Pulso G... Uno de las líneas de estas de aquí... Y... Otra forma... De hacerlo... Y otra forma de hacerlo... Sería... Pues simplemente... Control Z... Y lo haremos más rapidito... Esta línea de aquí... Este puntito... Z... Este puntito de aquí... Le voy a quitar... Convert to Curve Point... Esto... Está muy feo... No me gusta mucho... Porque tiene aquí una... Una curvatura rara... Entonces... Prácticamente... Casi... Casi... Que hubiera... Salido ganando... Si le hubiera eliminado... Esto... Pulsar C... Bajarlo... Un poquito... Ahora sí... Y ahora... Botón derechito... Con Z... Porque si no... No trabaja bien... Se le mete un 8... Internal Line... De un centímetro... Le decimos... Ok... Y se corta... Perfecto... Ya tenemos... El cuello cortado... Esto fuera... No lo necesitamos... Y vamos a dividirlo... Porque a lo mejor nos hará falta... Tener una línea divisoria por aquí... Nunca se sabe... Pero... A veces... Son necesarias... Muy bien... Ya tenemos prácticamente... Patrón delantero... Patrón izquierdo... Eh... Diseño... De... La... Eh... Manga... Eh... Ahora... Viene... Lo... Lo bueno... Bueno... Este me va a venir... Bien... Tenerlo aquí... Ah... Efectos... No... No hace falta... Pues sí... A ver... Que me acuerde... Mmm... Sí... Lo necesito... Este también lo necesito... Así que... A este lo voy a invertir... Le voy a decir que... Lo rote... Eh... Que lo flipe... Vertical... Horizontal... Vertical... Vertical... Perfecto... Hacia abajo... Muy bien... Y ahora... Tengo que poner esto así... Aquí... A ver si... Lo coloco... Y... Casi... Casi... Venga... Es... Increíble... Que no me permita... Vale... 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 Perfecto... Entonces... Ahora... Lo que voy a hacer es... Juntar... Las dos... Eh... Las dos partes de los hombros... Pero voy a dejar un centímetro... Un centímetro... Eh... En el... En el medio... Es decir... Voy a dejar que la parte de arriba... No toque... Pues más o menos un centímetro y medio... O sea... Me coloco aquí... Tiro una línea... De uno... Un centímetro... Sí... Un centímetro... Un centímetro y medio... Un centímetro... Así... Listo... Ahora... Me vengo aquí... Y voy a intentar... Porque... No es muy... No es muy preciso... Voy a intentar... Que... Control Z... Antes de nada... Tengo que mover el punto de pivote... En el... En el nacimiento del hombro... Del cuello... Y ahora sí... Ahora puedo girar... El patrón... Un poquito... Hacia aquí... Voy a ver... Un poquito más... Uf... Parece que toca... Pero realmente no toca... Entonces... Tan lejos... Y parece que está tan cerca... ¡Boh! Ahora me he pasado... Pues es lo que decimos... Que a veces... Eh... Querer... Vale... Yo creo que... Ahora... Un poquito más... Estoy mirando... A ver... Aquí delante... Como lo... Ah... Por favor... Un poquito más... Vale... Es que a veces... Vale... Ya está... Perfecto... Tampoco viene de un... Pequeño milímetro... Vale... Siguiente paso... Vamos a diseñar... Encima de este modelo... Lo que sería... El cuello... Lo voy a invertir... Porque me molesta... Eh... La manera... Trabajar hacia la izquierda... No me va muy bien... Son manías... Eh... Voy a flipearlo... Horizontal... Y ya está... O sea... Que... Prácticamente... Y me... Flipea... Solo uno... Muy bien... Gracias... Muy amable... Vale... Voy a flipear el otro... Horizontal... Muy bien... Ah... Pues no... Este está... Este estaba bien... Otro Z... Este era... El que tenía que haber... Sí... Me los ha girado... Pero no me ha mantenido la... La línea en su punto... Vaya... Bueno... Cosas que tiene el programa... Que parece un juguete... A veces... En vez de un programa como toca... Bueno... No lo quiero criticar... Porque... Ay... Pues yo también me equivoco... Así que... Vamos para allá... Vamos a mover el punto de pivote... Es que está en todo a la vez... Es casi... Como una locura... Y... Voy a intentar... Ahí... Casi... Es muy poco... O sea que prácticamente... Por un milímetro... Tampoco hay que... Vale... Tampoco hay que matarse... Vale... Ahora sí... Más rápido que antes... Muy bien... El siguiente paso... Ahora... Esta línea de aquí... Ahora mismo me molesta... Así que... Puedo eliminarla... Perfectamente... Con suprimir... Y esta línea de aquí... También me molesta... Y ahora voy a darle aquí... Ocho centímetros... Con... X... A ocho... Que es exactamente... La profundidad que le dimos... A la pinza... Aquí también... Ocho centímetros... Son los laterales... Y ahora... Tenemos que dibujar... Dibujar lo que sería... El... Contorno... Del... Patrón... Es decir... Tenemos... El... El corte... Del patrón... O sea... Esto prácticamente... Tengo que hacer... Uniforme split aquí... Perfecto... Y... Veremos... Que aquí hay... Z... 6... 97... Y 4... Sería... Casi... Casi... 4... 50... 7... Y 4... 50... O sea que... Aquí me da 5... Aquí me da 4... 50... Esto hace lo que me da la gana... Y... Y se queda tan ancho... Pero bueno... A mí... Lo que me interesa es... Aquí... O sea que... Aquí hay 7... Aquí... Hay 6,94... Prácticamente casi 7... O sea que prácticamente... Se lo llevaría aquí... G... Me coloco en la línea que he creado... Me vengo aquí... Muy bien... Doble clic... 1... Y ahora me vengo aquí... En el puntito este... Y me coloco aquí... Y 2... Vale... Siguiente paso... Voy a trazar... Desde... Eh... Bueno... Trazar no... Voy a seleccionar aquí... Y me voy a... Perfecto... Y ahora... Desde aquí... Hasta aquí... Muy bien... Ya tenemos la vuelta realizada... Y... Con C... Nos vamos a colocar aquí... Y le vamos a dar... En la medida de lo posible... La curva... Necesaria... Para... Hacer que... El patrón... Se quede... Casi idéntico... Voy a bajar un poquito más... Vale... Muy bien... Pues nada... Esto se soluciona... Poniendo un punto aquí... Y otro punto aquí... Cusamos C nuevamente... Y... Prácticamente... Ya está... En su sitio... Vale... Perfecto... Hacemos esto aquí... Aquí no... Y ahora... Nos ayudamos... De los patrones... Que hemos... Eh... Hecho... Para hacer la misma línea... En esta línea... Y en la otra... Patrón frontal... Y patrón espalda... Haremos esto... Lo acercamos aquí... Nos lo llevamos... Hasta el punto... De unión... Aquí... Que es la línea esta... Que hemos... Puesto aquí... Y... Vale... Moveremos la línea esta... Aquí un poquito... Para que se me quede... Igualado... Igual... O sea... Que no se quede con la misma distancia... Aquí hemos puesto 3 centímetros... Un centímetro en el otro lado... Y... De esta manera... Se queda... Mucho mejor... Aunque parece que toca... Pero realmente... No toca la línea... Y ahora esto me está... Dando problemas de acercamiento... Vale... Perfecto... Ahora sí... Muy bien... Perfecto... Siguiente paso... Esto corta aquí... Pondremos... Un punto... Aquí en el punto de corte... O sea... Donde se juntan las dos... Las dos líneas que se cruzan... Y en la línea... Con C... En la línea... Que hemos creado... Vamos a... Adiós... What happened... Tengo que mandar... La línea esta... Aquí... Tengo que poner... El... Punto... Este punto... Este punto... Lo voy a quitar... Porque me he equivocado... Este punto... Fuera... O... Control Z... Entonces... Claro... Me lo ha pillado la otra... La que no toca... Muy lista... Muy lista... X... Aquí... Y... Vale... Entonces... Me coloco aquí... Lo más cerquita posible... Perfecto... Y ahora sí... Luego... Lo voy a mover... Un poquito al punto este... ¿Por qué no me hace ni caso? Ahora... Vale... Y esto... ¿Qué manía de hacer... Lo que le da la gana? Un momentito... Vale... El punto este... Es el que me quiere dar... Problemas... Pero lo arreglo ahora... Eh... C... Venimos aquí... Y le damos... La misma forma... Más o menos... Más o menos... Por aquí... Bajamos un poquito... Vale... ¿Y por qué? Me selecciona... La línea que nos debe... Vale... Era esta línea de aquí... Y ahora esta la voy a acercar... Aquí con cuidadito... Con Z... Vale... Más o menos... Es... Es... Como debería de estar... A ver... Esta es la... Vale... Entonces selecciono esta... Perfecto... Si selecciono esta... Esta me puede venir... Por aquí... Y esta... Un poquitín más... Ahí... Tampoco es... Mucho... Ahora... Esta de aquí... Aquí en medio... Le voy a colocar otro punto... Porque si le coloco puntos... No se mueve... Entonces... Esos solamente son puntos de ayuda... Para evitar... Que... Se mueva... Donde no debe... Entonces... Esta... De aquí... Es la línea que vamos a... Juntar con esta... Ahí... Perfecto... Vale... Muy bien... Muy bien... Ahora sí... Ya tenemos una línea... En su sitio... Y ahora... Hacemos lo mismo con este... O sea... Este patrón ya prácticamente... No lo necesitamos... Sí que lo necesitamos... Pero no aquí... Ahora... Línea... Segunda... Este de aquí... Vamos a moverlo... Y lo vamos a mover... Hasta... El punto... Central... Línea de pivote... Al punto central... Ah... Que no quiere... Moverse... Eso significa... Dos cosas... Una... O que está... Debajo... Vale... Vale... Perfecto... Y ahora sí... Lo giro... Y lo llevo... Hasta la... Línea... Suya... Está aquí... Y lo voy a... Bajar... Un centímetro... Más... Hacia aquí... Porque... Le hemos cortado... Un centímetro antes... Y como es lógico... Si se corta... Pues... Hay que... Trabajar con la línea... Correcta... Vale... Un centímetro por un lado... Un centímetro por el otro... Esto está centrado... Perfecto... Y... Hacemos exactamente lo mismo... Aquí... Le pondremos un punto... En esta parte de aquí... Un puntito... Vale... Y... Lo voy a mover... Con Z... A ver si... Puedo mover el punto por aquí... Hasta que se quede aquí... En su sitio... Vale... Perfecto... Entonces... C... Y... Vamos a dibujar... La misma línea... Si os fijáis... Si voy recto... Si voy recto... Hacia adelante... La curvatura... La curvatura no se mueve igual... Es decir... Yo cuando... Si hago esto... No me va a quedar igual... Entonces... Lo que hago es... Llegar aquí... Y luego... Moverme hacia arriba... Hacia arriba... Hacia el lateral... O sea... Esto es... Esto sería... Como si estirara la... El patrón hacia... O sea... La línea hacia arriba... Y se... Amolda... Digamos... Al... Al sitio... Entonces... Siguiente... Es... Esta línea de aquí... Pondremos un puntito... De referencia... Para que no... No nos haga nada raro... Vale... Siguiente... Aquí... Vamos a... Traerlo... Hacia aquí... Y... Un poquitín... Vale... Perfecto... Esta es la curvatura... Y ya prácticamente... Podemos seleccionar el patrón este de aquí... Y sacarlo... O sea... Ya... Solamente nos va a servir... Para patrón... Frontal... O espalda... Este es de la espalda... Y listo... Siguiente paso... Vamos a darle forma al patrón... Que ya lo tenemos... Prácticamente ahí delante... Simplemente... Tenemos que seleccionar... La herramienta... Y... De Trace... Esta herramienta de aquí... A ver si... A ver si... Se enseña... Esa es... Esta es la herramienta... Que nos vamos a utilizar... Y... Hacemos... Clic... En... Todos... Los cortes... De las líneas... Que hemos creado... Perfecto... Perfecto... Y... Tenemos que venir... Aquí... Para asegurarnos... De que es... La línea... Correcta... Casi... Casi... Diría que sí... Pero... Como... Me va a dar el corte... Igualmente... De lo que yo marco... Pues no habrá ningún problema... Aquí hay una... Más... Es decir... Que si no me pilla por una parte... Me va a pillar por la otra... Y ahora le digo... Trace... As... Pattern... Muy bien... Aquí... Me he comido una línea... Entonces... Aquí... Me he comido una línea... Significa que... Esta... Esta... Y... Esta... Son... Correctas... Esta también... Esta también... Prefiero más... Hacerlo así... Y ahora sí... Ahora ya... Botón derecho... Trace... As... Pattern... Ahora... Correctamente... Nos viene... En su sitio... Estas líneas las quitamos... Eso significa que pulsamos C... Y... Seleccionamos una... Botón... Suprimir... Y... Suprimir... Y esta línea de aquí... Pues también la podemos suprimir... O sea... El trocito de éste... Y esta también... No nos hace falta... La suprimimos... Y... El... Patrón... Prácticamente... De la... De la... Manga... Es de éste... O sea... Esto es ya... El patrón diseñado de la manga... Yo creo que... Está bien... 43 minutitos... Para la explicación de la manga... No está mal... O sea... Es todo un récord para mí... Vamos... Estoy yendo a toda velocidad... Eh... Quizás demasiado rápido... Pero bueno... Es... Lo que ocurre... Cuando se pretende hacer... Un vídeo paso a paso... Y no se quiere que... Sea muy... Largo... Entonces... Esto lo pongo por aquí... Esta línea de aquí... La voy a eliminar... No la necesito... Y bueno... Y éste... Pues me puede servir... Para otro... Para otro... Para otro modelo... Y ya está... Vale... Esto lo pondremos por aquí... No lo necesito... Ahora... Y... Prácticamente... Éste... Sí... Esto lo voy a copiar... Y... Pegar... Eh... Haremos un Mirror Paste... Copy... Y... Mirror Paste... Así... Perfecto... Si os fijáis... Hay una punta más elevada que la otra... Aunque... Casi... Casi... No se nota... Y es la parte frontal... Y la parte de la espalda... O sea... La parte frontal... Como la parte del cuello es más alto... Pues se queda ahí... Entonces tenemos... Frontal y espalda... Aquí... Y... Vamos ahora a... Ponerle... Ponerle... El modelo... A la... A la chica... Y esto prácticamente... Voy a hacer una cosa... Voy a... Hacer que esto... Control... Desaparezca... Esto también... No lo necesito ahora... Control... Q... También... Y... Simplemente nos quedaremos con... Los patrones que necesitamos... Hay algo aquí que he escondido... No debería de haber escondido... Esos son los dos patrones... Y estos de aquí... A ver si se me han escondido... Sin darme cuenta... Sí... Vale... Control... W... Vale... Son estos de aquí... Entonces este... Voy a ponerlo aquí... Este... Aquí... Y el resto... Prácticamente... Se puede ocultar... Perfecto... Y este... También... Y... Vale... Este es uno... Este es el otro... Muy bien... Y este es... Uno... Y este es el otro... Vale... Perfecto... Esto está congelado... Voy a descongelar... Tanto el uno como el otro... Los tengo congelados... Para que no se caigan... Y... Frontal... Aquí... Vamos a ponérselo delante... Muy bien... El de la espalda... Se lo vamos a colocar aquí... Muy bien... Perfecto... Y... Manga 1... Y manga 2... Vale... Entonces... Hay que observarlas bien... Esta es la parte... Frontal... O sea que... Si es la parte frontal... Vamos a girarla así... ¡Uepa! Tanto no... Vale... Marcha atrás... Control Z... Y iremos más rápido... Buah... Eso parecía... Ahí... Y esta es la... Parte de... Frontal... Que está en el otro lado... Vamos a hacerle lo... Mismo... O sea... Para que se miren igual... Vale... Ahí... Un poquito menos... Please... Ahí... Perfecto... Vale... Uno va aquí... Y el otro va allá... Bueno... Derecha a izquierda... Izquierda a derecha... Aquí... Y aquí... Muy bien... Si es que prácticamente no haría falta ni que las moviera... Vale... Esto puede ir aquí... Entonces... Colocación rápida de los patrones... Es simplemente... Seleccionar esto... Seleccionar el modelito... Venir aquí... Clic... Seleccionar este... Venir aquí... Es en la parte de arriba... Y clic... Ya tenemos uno colocado enfrente del otro... Estos no hacen falta... Este lo voy a descongelar también... Y ya está... Prácticamente... Lo tenemos ya listo... A este le voy a cambiar la tela... Que no se quede transparente... Es... Esto de aquí... Vale... Esto significa que... Tengo que girarlo... Entonces... Me coloco aquí en el centro... Y... Lo giro... Porque si no... Luego tengo que moverlo completamente... Y no... Y como que no... Bueno... Le he dicho que se me quite el transparente... Pero no me ha hecho caso... A ver... Esta... Pues tampoco... Las tengo todas... No las tengo hoy todas conmigo... Venga... 100%... Perfecto... Este le voy a quitar el strange... Vale... Perfecto... Costura... Vamos a poner costura... Voy a quitar el muñequito este... Para que no me moleste... Y a ver si ahora se comporta... Vale... Esta... Es la parte esta de aquí... Muy bien... Y la parte de la manga esta... Es la parte esta de aquí... Así que esto es algo así... Como... Hay que ponerlos... Ahí... Perfecto... Entonces... Seleccionamos... Costura libre... Venimos aquí... Lo llevamos aquí... Y... Venimos aquí... Hasta aquí... Y esta de aquí... Siempre va bien... En caso de que no estemos seguros... En qué parte nos va a salir... Pues ya está... O sea... Venimos aquí... Y venimos aquí... Y esta de aquí... La traemos aquí... Vale... Siguiente... Esta es la frontal... Y la parte más alta... Hemos dicho que era esta... Así que... Esta es la que está delante... Delante... Y... Detrás... Detrás... Listo... Aquí... Se me ha cruzado... Pero... Esto... Es rápido... Y... Reverse... Ah... Pues no... ¿Dónde está mi Reverse... De Win? ¿Contra Z? Vale... Está bien... Es la... Eso es... That's... Is the work... Vale... Perfecto... Siguiente paso... Vamos a terminar... De poner... Las... Costuras... En su sitio... Muy bien... Y... Esta otra... Aquí... Muy bien... Tenemos... La... Raglan... Uno... Y dos... Vamos a... Obligarle un poquito... A que se coloque en su sitio... Muy bien... Y... Ahora... Prácticamente... Esto... Está muy... Ancho... Pero... Como... Necesito cortar aquí... Para ponerle... La... 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 La cremallera... Pues... Prácticamente... Está bien... Esto está en su sitio... Esto también... Vale... Entonces... ¿Qué ocurre aquí? Así... Vale... Muy bien... Aquí tenemos... La... 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 Y... Prácticamente... Como tenemos que meter cintura... Pues... Esto nos viene perfecto... O sea... Prácticamente... Viene en su sitio... Vale... Siguiente paso... Ya que estamos aquí... Vamos a... Abrirlo... Aquí delante... Esto le voy a... Poner... Strange... Un segundito... Vale... Y... Solidify... Y quito el Strange... Muy bien... Aquí hago lo mismo... Strange... Perfecto... Lo paro... No quiero que abra más... Y... Bueno... Si lo paro... No me deja... Solidify... Vale... Perfecto... Y ahora las mangas... Hago lo mismo... Solidifico... Solidifico... Esto lo puedo hacer aquí... Directamente... Pero bueno... Entre que lo digo... Y lo hago... Es... Prácticamente... Un... Solidify... Y... Vale... Perfecto... Un Strange aquí... Y un Strange aquí... Uh... Control Z... Vale... Lo pongo en marcha... Compruebo cómo queda... Está bien... Muy bien... Perfecto... Vale... Y lo que comentaba antes... El siguiente paso... Pulsar G... Seleccionar... Internal Line... Y... Llevarlo al centro del modelo... Frontal... Pulsamos... Z... Botón derechito... Y cortamos... Ahora... Aquí... Prácticamente... Podemos ponerlo en marcha... Y veréis que el modelo se va abriendo... Y... Prácticamente... Como es ancho el cuello... Pues vamos a... Hacer una cosa... Vamos a darle... Vamos a hacer... Un Internal Line... Aquí... 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 De... Tres... De tres centímetros... Tres... Le damos... Ok... Quizás sea mucho... Tres centímetros... Aquí... No me lo ha hecho... No sé por qué... What happened... Está seleccionado... Sí... Vale... Tres centímetros... Voy a decirle que... Dos... Vale... Lo vamos a hacer así... Y será más rápido... OffsetUpInternalLine... Dos... Ok... Perfecto... Y aquí... Haré lo mismo... Uno... Dos... Se lo voy a hacer así... Directamente... Por si es un problema... A ver... Posiblemente no... OffsetUpInternalLine... Dos... Ok... Vale... Aquí no me lo hace... No sé por qué... OffsetUpInternalLine... No lo extiendas... Porque es que si no me da problemas... Dos centímetros... Ok... Perfecto... Este es el problema... Me lo alarga por aquí... No entiendo por qué... Hace lo que quiere el programa este... Bueno... Pues nada... Ven aquí... Z... Y... Colócate... En tu sitio... Bueno... ControlZ... Colócate... En tu sitio... Aquí... A dos centímetros... Vale... Selecciono la línea... Le voy a... Pedir que me ponga un... Punto de la intersección... Aquí también... Add Point to Intersection... Perfecto... Ahora esto se puede cortar... Pero... Para cortarlo... Tengo que hacer un... DivideInternalLine... Y... Ahora sí que puedo decirle que me lo corte... Y este también... DivideInternalLine... Y... Eliminar... Ahora sí... Perfecto... Y estos... De aquí... Bueno... Esto de aquí... No me hace falta... Por... Ahora... Vale... Lo quito... Y este también... Fuera... Muy bien... Este... Sería... Prácticamente... El... Modelo... A cortar... O sea... Quiero decir... Esto... Esto... Se corta... Cut... Y... Este... También se corta... Cut... Perfecto... Y... Aquí... Sería... Donde... Pondríamos... Los... Modelitos... Estos de aquí... Hecho esto... Aquí... Irá... Con... Este... Esta pieza... También aquí... Y... La negra... Iría... Aquí... Aquí... Y... Aquí... Así que... Vamos... A... En el siguiente vídeo... Porque tampoco quiero hacerlo... Quiero hacerlo de una horita... Que ya estamos cerquita de la hora... Así que... En el siguiente vídeo... Eh... Pondremos la cremallera... Haremos los plisados en las mangas... Y... Según el tiempo... Si me da tiempo... Voy a intentar acabar el cuello... Y... Quedaría listo... Prácticamente en dos horitas... Que... Es un... Todo un récord... Y... Eh... Podríamos la... Las cremalleras... Que las cremalleras son... Simplemente un par de agujeritos... Y... Diseñito por encima... Y ya está... Eh... Así que... Nos vemos en el próximo vídeo... Y... Seguimos... Adelante... Espero que os haya gustado... Y... Si tenéis alguna duda... Hacer un comentario... Eh... Estoy dispuesto a contestaros... Todo lo que queráis... Y así por lo menos sé... Realmente que estáis viendo los vídeos... Es que si no... Solamente... Veo la gente que lo mira... Pero... Nadie me contesta... Nadie dice nada... Venga... Lo dicho... Un saludito... Y nos vemos en el siguiente... Capítulo de... La chaquetilla... Con manga Ranglan... Prisadas... Venga... Hasta luego... Paso... En... Prisadas... Protisadas...